El ganador de la Play es Julio César Bazán de Barrio Las Palmas. Julio, la fue a retirar el miércoles, recién Julio, por el feriado. Miércoles, pasaje Garibaldi, 860, zona del ex mercado de Abasto. Vas con tu documento, te llevas la Play, más el juego. Vamos a ver cómo quedó la... ¡Qué ansiedad! ¿Te imaginaste? ¡No! ¡Y hasta el miércoles!